La Unidad Nacional Azul y Blanco presentó una serie de medidas que debe tomar el gobierno para el manejo de coronavirus en el país, entre estas, la suspensión de actividades masivas. Liberación total de todas y todos los presos políticos y cambio de régimen carcelario de las personas privadas de libertad, valentudinarias, enfermas, con delitos menores o por cumplir su condena. 2. Cese inmediato del asedio y la represión. Se tiene que asegurar el pleno ejercicio de los derechos y las libertades ciudadanas. 3. Suspender de manera inmediata todo evento o marcha que conlleve aglutinaciones de personas, tanto en Managua como en los departamentos. 4. Revertir la orden de visitas de casa a casa de la juventud sandinista porque pone en riesgo a los jóvenes y a las familias. Este tipo de actividades las debe hacer solo personal adiestrado y debidamente protegido. 5. Cerrar las fronteras terrestres y marítimas, marítimas y aéreas del país al tránsito humano con el fin de evitar mayor propagación del virus. 6. Reforma presupuestaria y reasignación de recursos de la cooperación internacional para uso prioritario en asegurar equipos de protección para el personal sanitario, habilitar con nuevas camas a los hospitales y a todo el equipo relacionado, compra de respiradores en la proporción que indiquen las proyecciones científicas sobre las tasas de morbilidad y casos graves. 7. Asimismo, la UNAV propone una reforma presupuestaria y reasignación de recursos de la cooperación internacional para fortalecer el sistema de salud. 8. Suspensión del pago de los servicios de energía y agua potable para los sectores de menor consumo. No se debe suspender estos servicios básicos por falta de pago y asegurar la distribución de agua en barrios y municipios que no tienen acceso. 11. Suspensión de clases en todos los niveles del sistema educativo, en las universidades públicas y privadas, así como en los centros técnicos, asegurando métodos de estudios alternativos y accesibles para la sociedad nicaragüense. Noticias 12 Anduriña Ortiz 9. Suspensión del pago de los servicios de energía y agua potable para los sectores del pago de 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 los sectores del pago